Jalihuarma informa. Hoy presentamos las noticias que fortalecen al Perú. Las acciones de Jalihuarma que contribuyen con las familias en la alimentación saludable, inocua y de calidad que brindamos a más de 4 millones de escolares en todo el país. Jalihuarma cumplió 10 años garantizando una alimentación saludable y de calidad. En esta fecha destacamos el compromiso y responsabilidad de los colaboradores y comunidad educativa que día a día hacen posible desplegar un servicio alimentario de calidad. Nuestras acciones alimentan el potencial de más de 4 millones de escolares para que puedan estudiar y crecer con mejores oportunidades de desarrollo. Así se vive el décimo aniversario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jalihuarma en todo el país. Midis distribuirá más de 411 toneladas de papa nativa en Junín, Pasco, Huancabelica y Cajamarca a través de Jalihuarma. Más de 411 toneladas de papa de las variedades peruanita, guairo y guagalina serán distribuidas a instituciones educativas públicas en las regiones Junín, Pasco, Huancabelica y Cajamarca en el presente año escolar. Este alimento ancestral y oriundo de nuestro país aporta energía calórica, proteínas, carbohidratos, fibra, agua, hierro y vitamina C, entre otros. Jalihuarma amplía cobertura de atención a colegios de secundaria con modalidad jornada escolar completa en Huancabelica. Como parte de la política de cierre de brechas, el gobierno central amplió la cobertura del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jalihuarma a 12 instituciones educativas de la modalidad secundaria de jornada escolar completa y focalizadas en zonas de pobreza y pobreza extrema que recibirán alimentos inocuos y de calidad. Un total de 2.193 estudiantes del nivel secundario serán los nuevos usuarios del servicio alimentario escolar. Conserva de BOFE, alto valor nutricional para escolares. Su consumo mejora la condición nutricional de niñas y niños, ayuda a reforzar su sistema inmunitario, fortalece los huesos y la piel, además favorece el aprendizaje. Jalihuarma promueve la preparación de este producto en el servicio alimentario escolar. A la fecha, se ha distribuido más de 428 toneladas.